¡Niño! 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 ¡Levanta esa pata! A ver, levátenme la pata. Esas bolitas ya no están porque ya se lo gastró. Miren quién llegó, miren quién llegó. Y tú, estaba secando solita la tierra, a la arena. A ver, ¿por qué? Miren, tengo animales discapacitados. Y ese fue el final de ese pantalón blanco, ¿no? Oye, ¿por qué yo nunca puedo venir limpio aquí y salir limpio? Eso es imposible. Ya, eso es un hecho. ¿Ya? Miren, miren. Miren la pata de este animalito. Oye, mira. O sea... Te dan una simple cicatriz. Ay, lo siento. Oye, pero ese es un verdadero cambio porque yo recuerdo que le venía expuesto en la parte esta del hueso. Venía todo esto, se le venía todo su hueso. Y afortunadamente no se necesitó cirugía, no se necesitó amputar, no se necesitó hacer nada. Bueno, sí se necesitó hacer algo. O sea, nada de la nada no se va a curar. O sea, nada grave, nada... No necesitó cirugía, sino... Solo la doctora fue uniendo con puntos, poquitos puntos, los iba afectando cada vez más los puntos. Y curaban todos los días antibióticos, curaciones y puntos, sutura. O sea, para que ese caso surja, hay que tener paciencia, mucha paciencia. Y aquí también, miren. Claro, él tenía todo eso... ¿Qué habrá pasado aquí? La llanta de... No sé qué pasó. Pero mi amigo es muy, muy tranquilito. Él solo pasa durmiendo todo el día, no se mete con nadie, no juega con nadie, pero tampoco es malo. Y le gusta que le suben aquí su barriguita, su cosita. Y ya fue castrado también. Así que se ha recuperado, ha sido como un caso más que logró burlar... Burlar... Logró burlar la muerte. Eh, te... Ya. Es que no se puede decir así. Entonces, nuestro amiguito... Voy a decir algunas de las palabras que no se pueden decir en este momento para que... Ya hay un video de eso, oye. No importa, les voy a decir otra vez. No, 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 no. Vamos a ver, miren, vengan acá. Acá hay este... Acá hay un perrito bonito. ¡Qué favorito! ¡Eh, eh, eh! Ya no, no comience, no comience. No, no. Oye, y cuéntame, este... Sismo. Sismo. Desastres naturales. A ver. Naturaleza. Oye, otro caso que tengas así extremo. Miren a Marjorie. Marjorie es muy alegre. Mira, Marjorie se enamora solo con un abrazo. Digo, con una caricia. Marjorie. Oye, otro caso que habías tenido así extremo. La activé con una caricia. Marjorie, Marjorie. Él y el Marjorie. ¿Cómo estás? A ver, venga, venga. ¿Cuánto tiempo tiene? Se enamoró, se enamoró, pues. ¿Cuánto tiempo tiene ella contigo? Ah. Ay, qué muy guapo. ¿Aquí otra vez? Yo soy guapo, ¿sí o no? No, ese. Se me está oliendo. A ver, si yo soy guapo, vas a poner la pierna aquí. Oye, ¿cuánto tiempo tiene ella contigo? Tiene como año y medio. Aquí los animalitos que no son adoptados, pues permanecen mucho tiempo con nosotros. Ese es el caso de Pato también, que fue un rescate que estuvo al borde de la... Tu agua limpia, para lo que quedó. Gracias por ver este video. Cada like es un kilo de paciencia con chocolate que me hace la vida imposible. A ver, y mira, está nuestra amiguita, Leporina. ¿Quién te vas a llamar Leporina? ¿Tú qué quieres llamar Leporina? ¿Qué perro en el mundo se llama Leporina? A ver, dime tú. Oye, el nombre... Acabas de ocurrir un nombre único en la paz de la tierra. Ya sabes, cada like es un kilo de paciencia con chocolate 1 y chocolate 2. Que me están moliendo. Y que está ahí el chocolate viendo el horizonte. ¡Socita! A ver, a ver, a ver. Ahí viene el perrito jugando boliche. Chao.